Música Nunca estaba en mis planes dedicarme a esto, no. A mí cuando mi esposo me decía, vamos a esto, me daba pena. Y pues ahora digo, no, 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 o sea, gracias a esto hemos sacado a mis hijos adelante. Me gustan las ventas, pero jamás imaginé tener esto. Vendo de todo, sopes, tacos dorados, tulanzingueñas, enchiladas, chilaquiles, gelatinas, pan, postres, fruta, juguitos, de todo lo que se pueda vender. Diario al ver a mi mamá.